Hola, buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Para los que no me conozcan, que me imagino que son la mayoría, yo soy José Chocerdán, que soy el director de Filmoteca Española, y vamos a hacer este acto de entrega a la familia de Fernán Gómez de la Gran Curuz de Alfonso X el Sabio. Con motivo del centenario del nacimiento del actor, que como ustedes saben, es mañana, el día 28 de agosto. Y bueno, decir que este acto en realidad es una reentrega, porque la medalla en concreto se otorgó en noviembre del año 96, a poco de fallecer Fernán Gómez, la otorgó el gobierno de Zapatero y la entrega se hizo oficialmente al año siguiente, en mayo del 2008, en el Cine Doré, a entonces su viuda, Emma Cohen, que también, como ustedes saben, pues ya posteriormente falleció. Y por alguna razón, que la verdad es que no sabemos cuál es, la medalla se quedó en las instalaciones de Filmoteca en aquel momento. Nosotros hace unos meses, bueno, hace ya bastantes meses, buscando y trabajando con nuestros archivos para celebrar el centenario, la encontramos, la encontramos. Y bueno, y nos parecía que un buen motivo de celebrar a Fernando Fernán Gómez era, pues, entregar esa medalla en un pequeño acto como este que estamos haciendo. Así que, sin más dilación, pues, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta Llurenz, pues, va a hacer entrega de la medalla. Bueno, pues, ahora tiene la palabra Fernando Fernán Gómez, el hijo de Fernando Fernán Gómez. Buenos días. Yo solo quiero agradecer al ministro, señor Iceta, y a todo el Ministerio de Cultura, y en particular a mi amigo José Chelo C. de Totán, la devolución de esta medalla, porque en realidad ya era nuestra, pero podrían no haberla devuelto. Hay muchas cosas que aún no se han devuelto. Bueno, pues, no sé qué decirles. Mañana comienza el centenario de mi padre. O sea, de mañana, en un año, se va a cumplir el centenario, que durará un año completo, porque este año ha estado un poco ensombrecido todo, porque coincidía con el centenario de Luis García Berlanga, que fueron muy amigos, como todos ustedes saben. Entonces, la familia de mi padre no ha querido ensombrecer la imagen de García Berlanga. El centenario de Berlanga ya ha terminado y ahora empieza el de mi padre. No quiere decir esto que va a ser una competición, pero lo vamos a tratar de celebrar lo mejor posible y concederle todos los honores que se mereció. Muchísimas gracias. Y ya para clausurar el acto, hablará el ministro de Cultura. Yo también voy a ser muy breve, porque realmente, como decía Fernando, esto es una devolución, una restitución, porque la medalla ya se dio. Y entonces, la verdad es que estuvimos pensando, pues, cómo lo hacemos, ¿no? Yo siempre digo, se podía haber enviado por mensajería, pero dijimos, oye, ¿por qué no aprovechamos la ocasión para abrir así el centenario? Porque, de alguna manera, hemos de buscar momentos, ¿no? Los habrá en el Festival de San Sebastián, los habrá en la Filmoteca, los habrá en muchos lugares para recordar a una figura como la de Fernando Fernández Gómez. Y me ha gustado que recordases que estamos acabando el año Berlanga y empezaremos este año Fernández Gómez, porque la verdad es que cuando hacemos homenajes como estos son a personas que no están. O sea, que lo hacemos más por nosotros que por ellos, por recordar y honrar lo que han contribuido. Y es verdad que es muy difícil en un país decir quién ha contribuido más a nuestra manera de ser y de expresarnos y de estar en el mundo, pero que duda cabe que tanto Berlanga como Fernández Gómez han sido claves en el cine español y, por lo tanto, recordándoles a ellos, homenajeamos al cine español y también en nuestra manera de enfrentarnos con el mundo, ¿no? Esa mirada en momentos a veces muy complicados, a veces una mirada cariñosa, a veces crítica, a veces incluso cáustica, pero que nos ha ayudado a reconciliarnos con lo que somos, a recordar nuestra historia, no desde la nostalgia, pero sí desde una voluntad de conocimiento, de sentimiento crítico hacia nosotros mismos, pero también de autoestima, de autoestima porque qué obras, qué películas se hacían en momentos en los cuales las ayudas al cine eran mucho menores, las posibilidades de la industria eran mucho menores y, sin embargo, probablemente o quizá por eso la creatividad se desbordaba, ¿no? Y recordamos con tanto cariño toda una filmografía. Y, por lo tanto, hacemos un acto de justicia, devolvemos algo que ya correspondía a la familia y aprovechamos este acto de entrega para decir mañana se cumple el centenario, mañana iniciamos formalmente las celebraciones y llamar a todo el mundo, y me atrevo a decir, pues a las televisiones, a los exhibidores a que puedan también hacer actos de reconocimiento que nos sirvan a todos para recuperar lo mejor de nuestro cine y para desear lo mejor de nuestro cine al tiempo que nos viene por delante. Muchísimas gracias. 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 Gracias.